Ya queda menos para que desaparezca la actual Termibus para dar paso a las obras de una nueva estación intermodal de Garellano que sea soterrada. Y es que esta madrugada está previsto que comience el traslado de la actual estación a la que será la estación temporal ubicada justo al lado, por ser la noche del viernes al sábado la que menos expediciones se registran en la estación. En este solar de Bilbao Ría 2000 de 4.000 m2 de superficie habrá 20 dársenas y un nuevo sistema operativo que las asignará a los autobuses según el orden de llegada para evitar que se produzcan retenciones. Una barrera electrónica y un lector de matrículas abrirán el paso de los autobuses a la estación, para lo que se ha reservado el carril central de la calle Gurtubay entre las calles Capuchinos de Basurto y Pérez Galdós, donde los autobuses esperarán hasta que se les asigne su dársena. Más de 5 millones de personas pasan por Termibus cada año y 21 compañías operan a diario en esta estación, con diferentes líneas y rutas que conectan Bilbao con otros municipios de Vizcaya, otras ciudades del Estado e incluso con destinos internacionales. Para todos ellos la transición de una estación a otra no será muy brusca, ya que seguirán haciendo lo mismo que hasta ahora, pero en una ubicación que varía de la actual en unos metros de distancia. En la planta baja del edificio anexo a la zona de Darsenas están la cafetería, el kiosco y los servicios. Y en la primera planta las taquillas, la consigna, las salas de espera y las oficinas de gestión. En la zona cubierta provisional habrá tres cajeros automáticos, nueve máquinas expendedoras de billetes y puntos de recarga de móviles. La estación provisional tendrá conexión wifi y seguridad las 24 horas del día. Además habrá un refuerzo de vigilancia policial en la zona. Las molestias al tráfico pueden producirse en la calle Luis Briñas, donde se traslada la parada de taxis al número 33. Además se establecerá el doble sentido de circulación en el tramo de Sabino Arana, comprendido entre la avenida Zunzunegui y la calle General Eguía. También se abrirán dos carriles de circulación en la calle Pérez Caldós, entre Gurtubay y Luis Briñas, que serán para uso exclusivo de la estación provisional, el garaje de Plaza Garellano y la obra de construcción del edificio de viviendas. Vecinos, peatones y conductores tendrán que ser comprensivos, porque el objetivo final es positivo, crear una estación intermodal soterrada y bien comunicada, donde además de construir cuatro plantas soterradas para la estación, habrá un parking de rotación. La planta menos uno estará conectada con el intercambiador de San Mamés y además de las taquillas habrá un bar. En la planta menos dos estarán unos 25 andenes, la planta menos tres se destinará al parking de rotación y en la planta menos cuatro se ubicarán unas 500 plazas del parking y la estación de autobuses con más instalaciones para ellos. En la superficie habrá un edificio de hasta 11 alturas en las que si los planes no varían, habrá una zona comercial, un gimnasio, un hotel y una residencia para estudiantes. Los autobuses tendrán entrada y salida por Gurtubay, mientras que los peatones podrán acceder a la plaza donde se ubique todo a través de Luis Briñas, Pérez Galdós y Gurtubay. El desmontaje del actual Termibus comenzará en el mes de marzo y el inicio de la excavación de la futura estación soterrada está prevista para mayo. El plazo de ejecución de la obra bajo rasante y de la plaza de 7.500 metros cuadrados en su superficie será de 18 meses. Durante el tiempo que duren las obras, el Ayuntamiento de Bilbao recomienda a la ciudadanía que a la hora de acudir a la nueva estación provisional lo hagan en transporte público. En poco tiempo veremos cómo Bilbao contará con una estación moderna, con todos los servicios necesarios y eficiente, con la que se dará un paso adelante en la mejora de la villa.